Hola, hola, hola. Estamos en vivo. A ver si me puedo conectar en mis otras plataformas también. ¿Cómo andan, gente bella? ¿Cómo están? Un segundo hasta que veo si puedo conectarme. Ok. Estamos en YouTube, en Instagram. A ver. ¿Dónde más? En TikTok. A ver ¿Cómo hago? Ok, acá estamos. En vivo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Tenía ganas de verlos, de hablar con ustedes. Y hoy vengo con cinco pasos para tener disciplina. La mirada va a ir en las tres pantallas que tengo acá, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Así que si los estoy mirando directamente a la cámara es porque estoy en tres pantallas. Antes de empezar, bueno, gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Quiero recordarles que todos mis vivos quedan grabados siempre para mi círculo íntimo, que mi círculo íntimo son los suscriptores que tengo en Instagram por ahora. Solo en Instagram no tengo en Facebook. Todavía no me habilitaron esa función. Espero que pronto me la habiliten. Así que si quieres formar parte de mi círculo íntimo, tener acceso a contenido de alto valor, esta semana estamos hablando de cómo mejorar tu relación con el dinero. Porque el dinero, obviamente, es una herramienta que todos necesitamos. Por más que creas o no creas que el dinero es importante o no es importante, por más que le pongas en cualquier lugar que quieras de tus prioridades, el dinero es una herramienta que todos necesitamos. Y para tener abundancia, para poder tener la vida que te mereces, necesitas dinero. Entonces hay que mejorar la relación con el dinero. Y esta semana, en mi círculo íntimo, estamos hablando toda la semana de cómo mejorar la relación con el dinero. Es increíble porque ya tengo gente que me está escribiendo que en una semana empezaron a cambiar esta relación con el dinero y es increíble cómo el dinero empezó a entrar. Así, de la nada. Como que estaba ese bloqueo, ¿no? Porque el dinero es energía. Y si estamos bloqueadas de esa energía, realmente estamos bloqueando nuestras bendiciones, nuestro dinero. Entonces es importante poder desbloquearla. Y personas de mi círculo íntimo ya me escribieron que ya están empezando a ver los resultados. Así que si quieren formar parte, obviamente, este es solo un tema de una semana. Todas las semanas hay temas distintos. Todos mis vivos quedan guardados también solo para mi círculo íntimo. Y una vez por semana hacemos un video de preguntas y respuestas todos los jueves, donde me podés hacer cualquier consulta, lo que quieran. Bueno, vamos a los que vinimos. ¿Cómo andan? ¿De dónde están conectados? Cuéntenme. Voy leyendo. Sí, sigo en Estados Unidos. Estoy en vivo. Sí, Sofía, estoy en vivo. Estoy en vivo en YouTube. Estoy en vivo en Instagram y en TikTok. Vivo en Estados Unidos. Estoy en Nueva York. Hoy es increíble. Le decía a mi marido esta mañana, wow, tuvimos un invierno súper suave. Esta mañana, bueno, yo todavía no sé, en la medida que usan acá en Estados Unidos, yo siempre me sigo por, no, los grados. Y hoy creo que hacen, no sé, como 15 grados. A ver, bueno, no tengo mi teléfono acá, pero de verdad, está súper, súper lindo y estamos en febrero, mitad de invierno. La verdad que este invierno, por suerte, fue bastante ligero. Obviamente queda todavía un poquito más, pero por suerte no se sufrió tanto. A mí no me gusta mucho el frío. Yo soy latina. Tampoco me gusta mucho el calor porque sufrí mucho el calor también, pero bueno. Acostumbrarnos a lo que haya, ¿no? Pero estoy contenta que no hace tanto frío. ¿De dónde están? ¿De Canarias? ¿De dónde más? Venezuela. ¿Dónde más? Chile. Ay, qué. Cada vez que me entra un email va a haber ese ruido, perdón. ¿De Argentina? ¿De Honduras? ¿De dónde más? Gracias. Estoy contenta que te haya ayudado mucho mis videos de Bolivia, de Cuba, wow, Andalucía, de todas partes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Las redes sociales, ¿no? Porque nos podemos conectar con tantas personas alrededor del mundo. Yo realmente creo que todavía no tomo conciencia ni noción de cómo nos podemos conectar no solo con el mundo afuera, con otras partes del mundo. Yo me acuerdo cuando llegué a España en el aeropuerto. Alguien me dice, yo te conozco a vos. Y yo, no, no, no creo, ¿no? Porque yo en España no vivo hace muchos años. Me dice, sí, yo te conozco. No relacioné, ¿no? Que tengo esta presencia virtual. Yo, no, no, no puede ser. Yo no vivo en España hace muchos años. Me dice, yo te sigo. Yo escucho tus videos, vos sos Jenny Coach. En España. Me pasó también en Nueva York, en el medio de la calle, un montón de personas que me dicen, Jenny, Jenny, Jenny. Es más, ni presto atención porque soy tan distraída. Mi marido, te están llamando, te están llamando. Y yo cuando miro, veo a una chica hermosa, divina. No sabes cuánto me estás ayudando. Y lo mismo me pasó en el gimnasio. En el gimnasio al que voy. Estaba entrando al gimnasio y alguien, Jenny, Jenny. Yo tipo, porque obviamente hace, vivo en Estados Unidos hace dos años. No es que conozco mucha gente. Y es increíble cómo podemos conectar, ¿no? No solo a nivel mundial, sino también a nivel local, ¿no? Así que bueno, gracias por estar acá. No, no llegaste tarde porque todavía no empezamos. Estoy saludándole a todos. Estoy hablando un poquito. Mi camisa, a mí me encanta. Yo amo el animal print. Amo mucho. No es para todos, obviamente. No es para todos, pero a mí me gusta. Y yo me pongo lo que me gusta. No me importa lo que digan. Me pinto como me gusta. Tengo los labios como me gustan. Tengo el cabello como a mí me gusta. Y así tiene que ser, ¿no? Cada uno tiene que ponerse y presentarse al mundo como quiere. Y eso no significa que todo el mundo va a gustarle o va a agradarle. Pero si te agrada a vos y te gusta a vos, perfecto. Eso es lo que tiene que ser. Te tiene que gustar y te tiene que agradar a vos. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Están listas para convertirse en una mujer disciplinada? Para traerle disciplina a su vida. Y yo siempre digo, a ver, ¿qué piensan ustedes? Soy argentina. Soy argentina. Aunque no vivo en Argentina hace muchos años. Tengo orígenes ucranianos. Tengo orígenes rusos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué es más importante? ¿La disciplina o la motivación? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Después voy a dar, porque no me quiero distraer con los mensajes, después voy a dar un tiempito para ir contestando todos los mensajes, algunas preguntas al final del vivo. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante? ¿La disciplina o la motivación? ¿Qué creen? Disciplina. 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 Ok, exacto. La disciplina por la motivación no siempre está muy bien. Me encanta, me encanta. Ya me escucharon decir esto porque lo dije más de una vez, ¿no? La motivación no la vamos a tener todos los días. Van a haber días en donde vamos a estar bien, nos vamos a levantar con ganas. Y esos días son fáciles, ¿no? Porque esos días tengo ganas, me levanto, hago lo que tengo que hacer, le pongo ánimo, le pongo ganas, estoy contenta, tengo buena energía. Pero ¿qué pasa esos días en donde no tengo ganas? En donde no me siento con buena energía. Donde no estoy completamente, cuando estoy completamente desmotivada. Porque si yo me guío en la motivación, obviamente van a haber días que voy a estar motivada y obviamente van a haber días que no. Todos tenemos esos días. Entonces, ahí es cuando entra un papel importante la disciplina. Hay que ser disciplinada para poder realmente lograr lo que uno quiere. Entonces, antes de empezar a hablar de disciplina, dígame acá, escríbame, ¿quién tiene en claro sus metas? ¿Quién tiene en claro a dónde se está dirigiendo? ¿Qué es lo que quiere para su vida? Porque es inútil no tener disciplina si yo no sé a dónde voy, ¿no? Es como que no tenga la dirección a donde quiera ir, pero tenga el auto. No, no me va a llevar nunca a donde yo quiero ir si no sé a dónde voy a ir. Entonces, necesitamos tener primero y principal metas claras. Saber a dónde voy. ¿Quién tiene metas claras? Y me refiero a todo. Porque obviamente hay metas distintas en lo laboral, en lo personal, en las relaciones, en el cuerpo, en lo espiritual. Tenemos todos distintas metas, ¿no? Entonces, en todas las áreas de tu vida tenés que tener una dirección a dónde vas, a dónde querés ir. Porque sin eso, la disciplina no sirve de nada. Si uno no tiene esa dirección, esa claridad, obviamente la disciplina está ahí. ¿Para qué? Para nada. Es más, te va a costar mucho tener disciplina si no tenés dirección. Porque, ¿para qué te vas a esforzar? ¿A para qué vas a ir al otro nivel, a un nivel más? O ir por lo que querés, hacerlo difícil, si realmente no sabes a dónde vas. Entonces, acá me noté algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Y quiero que entiendan algo. La disciplina está muy relacionada con el amor propio, con la seguridad que tenés en vos, con la autoestima que tenés. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando uno tiene autoestima, a ver, ¿cómo explico esto para que se entienda? Cuando yo tengo disciplina, disciplina es hacerlo difícil, ¿no? Yo necesito disciplina para comerme una hamburguesa. Yo no necesito disciplina para sentarme a mirar Netflix. Porque no se necesita. Eso es hacerlo fácil. Ahora, cuando yo voy a hacerlo difícil, cuando voy a hacer lo difícil, lo que realmente necesito yo para pasar al siguiente nivel. Eso va a ser lo difícil. Necesito disciplina. Entonces, hacer lo que me conviene, lo que me sirve, lo que me suma, es tener amor propio. Es realmente amarme a mí, darme esa dedicación, esa atención, esa energía, esa disciplina, porque sé que me merezco más y tengo que hacer lo difícil. Entonces, por eso la disciplina y el amor propio están muy relacionados. Es muy probable que si no tenés autoestima, tampoco tengas disciplina, ¿no? Porque nosotros cuidamos lo que amamos. Y si yo no me amo, no me voy a cuidar. No me voy a poner esfuerzo, ni energía, ni ganas, ¿no? Entonces, primer paso, tener este, empezar a amarte, ¿no? Empezar a cuidarte, empezar a realmente decir, yo merezco más. Yo necesito hacer más porque me lo merezco. Porque estoy acá para vivir en abundancia, para ser feliz, para tener la vida que quiero, pero vas a tener que ir a buscarla. Y ahí viene la disciplina. Entonces, nadie nace con disciplina. La disciplina es un músculo. Yo si me comparo a lo que era y a lo que soy hoy por hoy, obviamente no soy perfecta, obviamente no tengo todos mis días súper disciplinados, pero sí, si me comparo a lo que era y a donde estoy hoy, realmente mejoré muchísimo. Es un músculo. ¿Por qué? Porque se lo trabajas. Hay que trabajarlo constantemente. Es como ir al gimnasio. Y es importante entender esto, que van a haber momentos en los cuales vamos a fallar, pero no por eso me tengo que tirar para abajo, no por eso me tengo que hundir. Hoy, pucha, no, rompí mi dieta, me comí un chocolate, listo, soy una inútil, soy una inservible, ya está, nunca voy a poder tener el cuerpo que quiero, no es para mí. No. Esto, no. Hay que tratarse con amor, ¿no? Inclusive cuando no cumplimos con lo que decimos que vamos a hacer, ¿cómo puedo mejorar? Y esto es uno de los pasos que quiero compartir con ustedes hoy. No crear culpa, ¿no? No ponerte toda esa culpa encima. Sin embargo, decir, ok, cometí un error, ahora, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué me llevó a mí a caer en comerme ese chocolate, por ejemplo? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me generó, por ejemplo, ansiedad? O por ahí tuve un problema en ese día y me llevó a tener esta ansiedad, ¿no? Que hay mucha gente que come por ansiedad. Entonces, empezar a reconocer el problema en vez de culparnos, en vez de tirarnos para abajo, porque ahí no está la solución. Ahí no está el empoderamiento. Y si vos no estás empoderada, nunca vas a tener disciplina, ¿no? Entonces, vamos a los cinco pasos. Tome nota porque esto es importantísimo. Y no son difíciles, son cosas que podés empezar a hacer ya mismo, ahora. Apenas se termina este vivo. Empezá a poner esta disciplina en práctica. Primero y principal, número uno, es terminar lo que haces. Y no me refiero a proyectos, a cosas grandes. Porque, obviamente, eso también, ¿no? Es importante, ¿no? Si yo empiezo un proyecto, lo tengo que terminar. Pero me refiero a cosas chiquitas, porque lo chiquito cuenta, aunque pensemos que no cuenta. Hace la diferencia. Si vos, por ejemplo, estás cocinando, ¿no? Este es un proyecto, empiezo a cocinar, voy a cocinar. Y se hace tarde, comes, estás cansada, dejas todos los platos sucios ahí. ¿Eso es terminar lo que empezaste? Eso no es terminar lo que empezaste. Eso es dejarlo ahí y postergarlo. Esto no es tener disciplina. Por ejemplo, a la mañana te levantás, no sabés qué ponerte, empezás a revolver todo tu placar, a tirar, seguramente las mujeres me entienden, ¿no? A sacar toda la ropa, a dejar un desastre ahí. Te vestiste, conseguiste tu outfit, pero ¿terminaste ese proyecto? No, porque dejaste todo tirado. Te levantás de la cama, arreglaste tu cama. Empezás el día bien, terminando esa acción, ¿no? Por ejemplo, me levanto de la cama, me despierto. ¿Cómo termino? Tengo que arreglar mi cama, ¿no? Esto es importante, aunque no parezca. Las pequeñas cosas suman. Una vez escuché a mi mentor decir esto y realmente me quedó grabado. Y me lo repito constantemente cuando, por ejemplo, empiezo algo y no quiero terminar. Como vos haces una cosa, es como haces todo. Como vos haces unas cosas, es como haces todo. Y esto tiene mucho sentido, porque si vos no terminás una cosa chiquita, difícilmente vas a terminar un proyecto grande. Si vos no tenés ni la capacidad ni la confianza en vos misma en terminar algo chiquito, ¿cómo vas a confiar en vos en algo grande? Entonces, empezá por lo fácil. Empezá por lo que tenés ahí, en frente tuyo, ¿no? ¿No? Ensuciaste, limpiá, ¿no? Tomaste un café, vas manejando, agarrá el vaso de café y tirálo a la basura. No lo dejes en el auto, ¿no? No dejes todo desordenado, todo sucio. No, yo siempre digo, lleva más tiempo arreglar el quilombo después, ¿no? Porque vas sumando, sumando, sumando quilombo. Arreglar todo ese quilombo después que hacerlo paso a paso. Que hacerlo, ¿no? Ok, desordeno, ordeno, ¿no? Sucio un plato, lavo ese plato. Después tengo una montaña de platos para lavar. Y eso es mucho más estresante, mucho más difícil, ¿no? Entonces es importante empezar por lo chiquito. Paso por paso. Después, número dos, que a mí esto me cambió la vida. Realmente me ayudó a ser muchísimo más productiva, a tener organización y a terminar mi día con las tareas que tengo que hacer hechas. ¿Y qué es esto? Es simple como agarrarte un papel o una agenda y anotarte todas las actividades que tenés que hacer ese día. Y, por ejemplo, yo cuando, yo entreno, voy al gimnasio desde que soy súper chiquita, ¿no? Desde que tengo creo que 15 años que voy al gimnasio. Pero empecé sin un entrenador, iba, y hacía lo que tenía ganas, ¿no? Hacía lo que, iba ahí más o menos inventaba lo que tenía que hacer y hacía. Hasta que en un momento de mi vida, pasaron muchos años, dije, no, necesito aprender bien cómo hacer, ¿no? Cómo trabajar cada músculo. Y tuve un entrenador por, creo que un año, y me enseñó realmente a entender, hasta a planificar mi entrenamiento antes de ir a entrenar. Porque si yo llego y hago lo que tengo ganas, ¿ustedes creen que realmente voy a hacer lo que necesito? Y esto aplica para todo. No, vas a hacer lo que tenés ganas. Hoy no tengo ganas de hacer cardio, hoy no hago cardio. Hoy no tengo ganas de hacer glúteos, hoy no hago glúteos. Pero si yo me organizo con anticipación y de esta forma entreno yo sola, y realmente es como cuando empecé a ver los resultados, porque me planifico con organización. Ok, lunes hago esto, martes hago esto, miércoles hago esto, jueves hago esto, viernes hago esto. Me saco el estrés de la cabeza de llegar ahí y tener que pensar qué tengo que hacer. Yo tengo con planificación, ok, entro a gimnasio y ya sé lo que tengo que hacer. Sé qué músculo tengo que trabajar. Sé qué ejercicios tengo que hacer. Me siento en mi oficina. Sé todo lo que tengo que hacer en el día. Entonces, esto me ayuda a tener organización, a tener disciplina, porque hago lo que tengo que hacer, no lo que tengo ganas o no lo que se me ocurre, y no lo dejo al azar, ¿no? A mi estado de ánimo, a mi motivación. Porque obviamente el día que tengo motivación voy al gimnasio y hago tres horas. Pero el día que no tengo motivación tengo la disciplina, porque tengo esta organización, ya sé lo que tengo que hacer. Y esto aplica para todo, para absolutamente todo, para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, no solo para el gimnasio o para tu trabajo. Lo mismo la alimentación. ¿Cuánta gente dice, ay, yo no tengo tiempo para comer sano? Yo no tengo tiempo para comer sano. No es cierto. Te falta organización y obviamente ponerlo como prioridad. Si vos te organizás el domingo todas las viandas que vas a comer en la semana, vas a decir que no tenés tiempo. Sí tenés tiempo. Tenés organización. Y vas a tener disciplina. Si tenés organizado día por día, te podés hacer esta alimentación balanceada, ok, y lunes como carne, martes como vegetales, miércoles como carbohidratos, ¿no? Te organizás para tener esta alimentación balanceada. ¿Cómo? Con planificación de antemano. Y esto aplica para todo. Absolutamente todo. Ese es el número dos. Número tres. Es que realmente, yo creo que es tan tonto, pero yo creo que no lo hacemos. Por ejemplo, yo, esto lo cambié hace mucho. Lo doy con ejemplo porque es más fácil de entender. Esto yo lo cambié hace mucho de tener tu entorno acorde y adecuado a lo que vos querés lograr. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si querés dejar de tomar alcohol, vas a tener en tu casa todas las botellas de vino que te gustan a vos enfrente tuyo. No. ¿Querés, por ejemplo, ser más positiva? ¿Vas a llamar todos los días a tu amiga negativa o a tus padres o a tu hermana o a tu pareja que se queja todo el tiempo? No. Uno tiene que mejorar el entorno donde está para poder tener más disciplina. Yo, por ejemplo, yo no hago dieta. Jamás hice dieta. Lo que hago es tener una alimentación balanceada. Me balanceo y sé qué cosas puedo comer. Puedo, en el sentido, elijo comer y qué cosas no. Y las cosas que yo no elijo comer no están en mi casa. En mi casa no vas a abrir la nevera y encontrar helado, chocolate, una torta o cosas fritas. No. Vos abrís. Hay verduras, hay frutas. Hay cosas que yo como. Ahí está la avena, está la leche de almendras, está. ¿Pero por qué? Porque mi entorno tiene que estar de acuerdo a lo que yo quiero lograr. ¿No? Yo no puedo. Lo mismo, por ejemplo, en mi oficina. A mí me gusta que esté ordenado. Que esté ordenado me ayuda a tener esta organización mental. Imagínese si yo entro a mi oficina y tengo unos zapatos acá, tengo la ropa colgada allá, tengo todos mis papeles desordenados. ¿Cómo voy a tener esta disciplina, esta organización? Imposible. Entonces, esto es importante para todas las áreas de tu vida. Tenés que crear el entorno adecuado. Si vos, por ejemplo, no sé, tenés una adicción, sos adicto a las drogas, te vas a ir juntando con tus amigos que se drogan. Obviamente que no. Porque te estás condicionando al fracaso. Te estás haciendo más difícil. Tenés que ayudarte a vos misma. Hacer lo que es fácil para vos. De lo contrario, la disciplina va a ser muy difícil. Por eso a muchas personas le cuesta mucho tener disciplina. Porque su entorno no está adecuado para eso. No está adecuado para que puedan lograr lo que quieren. Y ahora el punto número cuatro que estuvimos hablando ya al principio, ¿no? De castigarnos. Nos castigamos. Nos castigamos, nos castigamos. Si algo no sale como yo quería, pero la pucha, no fui al gimnasio esta semana, soy una fracasada, no puedo más, no voy a lograrlo nunca, yo no nací para esto. No, te tirás para abajo, te torturás, abusás de vos misma. ¿Y cómo vas a tener disciplina? ¿Cómo vas a lograr hacer lo que querés si realmente te estás tirando así para abajo? OK. Por ejemplo, me confundí. Esta semana, en vez de tener, por ejemplo, una alimentación balanceada durante la semana, yo me organizo así personalmente. Hace años. Y me sirve y me ayuda porque, primero, que a mí realmente me encanta. A veces cuando comparto lo que como, hay personas que comentan y dicen, ay, qué aburrido. Ay, la vida es para gozar o para, yo la gozo. Y a mí me encanta comer sano. Me gusta. Me encanta la ensalada. Me condicioné a mí misma que me guste. Lo disfruto. Me encanta mi shake de proteína. Me encanta mi avena. Me encanta. Lo amo. No es que sufro. Ay, que estoy sufriendo. No. Y sobre todo porque lo balanceo así durante la semana de lunes a viernes, generalmente, mi alimentación es siempre en mi casa. Yo controlo lo que como y es balanceada y me cuido. Y el fin de semana siempre salgo a comer, tomo alcohol, que durante la semana jamás tomo alcohol, como un postre, como cosas dulces. Entonces, realmente, lo hago como el punto 5 para viene, ¿no? Esta recompensa. Durante la semana hago esta alimentación balanceada y el fin de semana viene la recompensa. Y uno realmente disfruta mucho más. Imagínense si vos, por ejemplo, de 7 noches o a la semana, 4 comes pizza, hamburguesa. ¿Realmente gozas? ¿Realmente disfrutás de eso? No. ¿O chocolate? No, porque ya es algo común, es algo normal para vos. Pero imagínate si de lunes a viernes realmente sos estricta, te cuidás, comes, elegís otro tipo de alimentación y en fin de semana decís, bueno, mi recompensa va a ser un helado, mi recompensa va a ser un chocolate. O salir e ir a comer a mi restaurante preferido. ¡Guau! Imagínense cómo vas a disfrutar. Yo realmente disfruto mucho la comida, ¿sí? Porque me siento y digo, guau, como todo esto que me encanta también, ¿no? Y no me afecta. No afecta a mi cuerpo, no afecta a mi salud porque es balanceado, es equilibrado. No es que durante, no tengo este balance, ¿no? Entonces me puedo permitir comer lo que quiero y cuánto quiero también. Pero, bueno, sin desviarme. Entonces, no te castigues, no te castigues y, sin embargo, hacete esta pregunta, OK, ¿cómo puedo hacer para no volver a cometer este mismo error? Listo, ya está, está hecho, ¿no? Porque muchas veces nos torturamos, pensamos en lo que hice, en lo que podría haber hecho, en lo que no hice bien. A ver, el pasado ya pasó. OK, cometí este error. Listo, soltalo, déjalo ir. Mira, ¿ahora cómo puedo hacer para mejorar? ¿Ahora cómo puedo hacer para hacerlo mejor? Acuérdense siempre de esto, progreso, no perfección. Porque buscamos siempre la perfección. OK, me propuse comer o ir al gimnasio 5 días y solamente fui 4 y ya me tiro para abajo porque un día fallé y porque eso me vino inútil. No, OK, al menos estás progresando. O al menos hiciste un pasito más cerca de tu meta, ¿no? Te estás yendo en la dirección, estás yendo en la dirección correcta y esto es lo que importa, esto es lo que suma. Más vale un pasito lento y despacio que renunciar o que no hacer absolutamente nada. Y después el punto número 5 es lo que les venía diciendo ya del reconocimiento, ¿no? De celebrarte. Yo esto lo aplico muchísimo con todo. Durante mi día hago mucho, 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 mucho de esta celebración o premio, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. Nosotros tenemos que celebrar y darnos un premio cuando realmente estamos haciendo algo que quizás es difícil o que quizás nos cuesta un poquito. Por ejemplo, yo a la mañana, no sé si estaba bien, pero todas las mañanas apenas me levanto, tomo mi jugo con limón y después me hago un jugo de apios. Todas las mañanas. Ya se forma parte de mi hábito. Pero antes de eso, lo que hacía era levantarme y tomarme un café. Tomo café también. Trato de reducir el consumo de café, pero también tomo café, pero lo hago como un premio. No puedo tomar café si yo antes no tomé mi jugo de limón y mi jugo de apio. Entonces, este premio me ayuda a, de cierta forma, hacer lo que es difícil y lo hago con esta motivación, ¿no? Porque sé que después viene mi premio. Lo mismo, por ejemplo, en mi trabajo. Estoy sentada acá en la oficina. Tengo 10 cosas para hacer. Digo, OK, hago 2 o hago 3 de estas cosas. Me tomo una pausa de 15 minutos y puedo, no sé, ir a las redes sociales o puedo hacer una llamada a una amiga o puedo, este es mi premio, ¿no? Entonces, claro, OK, termino. Tengo que terminar esto para tener mi premio. Tengo mi descanso de 15 minutos o lo que fuera. Otra cosa que empecé a implementar ahora que les dije, ¿no? De, bueno, si me siguen ya saben de que a las noches empecé. Yo siempre leía, pero no era muy, muy, muy frecuente. No tenía como este hábito de leer todas las noches. Entonces, ahora agarré y dije, no voy a prender la televisión. No voy a poner Netflix. Porque antes hacía al revés. Prendía Netflix y decía, bueno, antes de irme a dormir, leo. Y ya saben cómo terminás el cuento. No terminás leyendo nunca porque te enganchaste con todas las sesiones, ¿no? Todos los capítulos de tu serie y te viste cuatro y cuando diste cuenta es súper tarde y no leíste nada. O ya estás muy cansada o no tenés ganas. Entonces, obviamente, eso no me estaba funcionando mucho. Y, además, agregué de leer la Biblia todas las noches. O sea, leo mi libro primero. Leo un par de páginas, 10 o 15, de cualquier libro que esté leyendo y después la Biblia. Y ahí recién, como premio, cuando hice estas cosas, puedo prender la televisión. Mi premio es en Netflix. Y es increíble como me entusiasma tanto la idea. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Empecé hace, sí, a principios de este año, en realidad. Porque dije, tengo que cambiar algunas cosas. Y estas fueron algunas de las cosas. Mucho Netflix a la noche. Me di cuenta, ¿no? Que estaba, bueno, mucho. Una hora, dos horas. Bueno, yo me voy a dormir temprano también. Me condiciono mucho a dormir ocho horas también, que para mí es importante. Sobre todo, ¿no? Necesito, uno puede estar cansada y pretender estar motivado a tener disciplina, ¿no? Si estás cansada, nunca vas a tener ni disciplina ni motivación. Porque necesitamos energía para presentarnos de nuestra mejor versión. Entonces, dormir por lo menos ocho, nueve horas por día tiene que ser tu prioridad. Yo esto cambié. Porque antes no tenía hora para dormir. Me iba a dormir a cualquier hora. Ahora no puede pasar de las 11 de la noche. Para mí, este es mi horario, lo que me funciona. A mí, cada persona es distinta. Si vos te levantás a las 5 de la mañana, las 11 de la noche es muy tarde, ¿no? Yo me levanto a las 7. Entonces, las 11 como máximo. 10 y media. A veces a las 10. El otro día, bueno, que no me sentía muy bien, a las 9 y media me fui a dormir. Pero no es lo normal. Normalmente a las 11 como máximo estoy durmiendo. Y no importa si estoy en la mitad de una película, no importa si llego a las 11, apago la televisión y me voy a dormir. Y entonces, si uno tiene esta estructura y esta organización, es mucho más fácil, ¿no? Tener esta disciplina. Si yo no tengo hora para irme a dormir, ¿qué importa si son las 10, las 11, las 12, la 1, las 2? ¿Qué importa si igual no tengo hora? Ahora, si yo sé que tengo que dormir 8 horas, para mí este es mi objetivo, esta es mi meta, mínimo 8 horas, tengo que irme a dormir a las 11. Y tengo que cumplir. Entonces, es importante dormir porque esto te va a dar energía. Yo, increíble, antes de poner en práctica esto, estoy hablando de hace un par de años atrás, estaba siempre cansada. Dormir, estaba siempre cansada. Siempre, siempre, siempre necesitaba dormir una siesta. Llegaba a mitad del día y ya estaba muerta del cansancio. Y así todo. También si dormía, inclusive más, porque me iba a dormir tarde, me levantaba tarde. No tenía esta organización, ¿no? Ahora es increíble como no necesito siesta, no necesito café tampoco. No necesito café. Sí me tomo mi mate, que ustedes saben, soy argentina, como todos los argentinos. Una vez al día, por lo menos, me tomo mi matecito a la mañana. Pero dormir, tener este hábito de realmente, porque no es que duermo 8 horas un día. Duermo 8 horas todos los días y el fin de semana un poquitito más, porque el fin de semana no pongo alarma cuando me levanto. Entonces, me ayuda a tener este balance y este equilibrio durante toda mi semana. No vivo cansada. No estoy siempre, ay, acá qué pocas ganas que tengo, porque tener energía es lo que todos necesitamos para todo, para tus relaciones, para tu trabajo, para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu mente. Si no tenés energía, estás realmente en el horno. Ahora, entonces, ¿qué les pareció hasta ahora lo que estoy compartiendo con ustedes? Entonces, 5 pasos les di para ser más disciplinadas. A dejar de poner excusas, espero que hayan tomado notas, porque realmente esto es oro. Esta información es oro. Yo les digo porque apliqué a mi vida, porque la aplico y porque cambió muchísimo todo. Mi productividad, mi organización, mi, inclusive, yo creo que cuanto más disciplina tengo, más motivada estoy. Porque te hace sentir bien con vos misma, ¿no? Cumplir con lo que decís que vas a hacer realmente te ayuda, wow, wow. Te eleva la autoestima, te eleva la seguridad en vos. Y paso a pasito, te sentís cada vez más motivada. Yo, a menos que no me sienta bien o que esté un poco congestionada, como estoy ahora, pero igual hoy estoy bien o, no sé, con algún dolor físico, siempre realmente estoy con motivación. Tengo motivación, pero ¿por qué? Yo creo que está muy de la mano con la disciplina, ¿no? A ver, voy a contestar algunas preguntas. Bueno, antes de cerrar, les voy a decir las 5 cosas que les dije, que les estuve enseñando hoy para tener más disciplina. Terminar lo que empezás, planificar tu día con anticipación, tener el entorno adecuado para lo que querés lograr. Número 4, no castigarte y no culparte, sino buscar cómo podés hacerlo mejor la próxima vez. Y número 5, tener un premio, un reconocimiento por lo que estás haciendo, ¿no? Por ese sacrificio que estás haciendo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. A ver, voy a ver algunas preguntas. ¿Cómo es un día típico tuyo? Un día típico mío, a ver, yo generalmente, cada día es distinto porque me organizo, tengo, hago muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, tengo sesiones de coaching, creo contenido, trabajo con sponsor. Mi día, de verdad, es loco. Bueno, ya terminé de escribir mi libro, pero eso fue algo que me estaba llevando mucho tiempo, ¿no? Estudio, todos los días dedico tiempo para estudiar. Entonces, para mí es fácil organizarme. Por ejemplo, a la mañana me levanto, hago mis afirmaciones, mi gratitud, me tomo mis minutos, en realidad, para empezar mi día, para condicionarme, para empezar el día con ganas, con motivación, independientemente de cómo dormí, independientemente de si tuve una pesadilla, me levanto y me condiciono para tener un buen día. Entonces, me levanto, tomo mis jugos y a veces mi café también, y ahí me voy al gimnasio todas las mañanas. Después vuelvo y ahí me preparo para trabajar siempre, siempre, siempre. Y los días que no lo hago realmente no me siento bien conmigo misma. Si por ahí hay algunos días que no tengo que grabar o que tengo que no estar enfrente de una cámara y digo, ay, hoy no me arreglo el cabello, ¿no? Realmente no me siento bien. Realmente me siento, no bien en el sentido de que me siento sin esa energía, sin esas ganas, sin esa motivación. Es más, 2 días atrás, por ejemplo, me levanté, no podía ni hablar de la congestión que tenía, estaba súper congestionada, tenía dolor de cabeza, no tenía ganas de salir de la cama realmente. Dije, no, a ver, me levanté, me bañé, me agarré, me arreglé el cabello, me maquillé. Increíble, como a la hora ya me empecé a sentir bien, empecé a sentir bien. No podía quedarme en la cama ese día porque tenía muchas obligaciones. Tenía sesiones de coaching, tenía un vivo, tenía conferencias. Entonces, no podía permitirme quedarme en la cama, pero realmente me condicioné y me presenté para tener un día de éxito y así fue. Entonces, es importante eso. Bueno, entonces, ¿cómo me organizo? Como un día típico, empieza la mañana, sí, gimnasio, después vengo, me baño, me arreglo y me siento acá en la oficina. Y acá depende. Los días cambian, son distintos. Hay días que termino a las 5. Por ejemplo, los días que están los hijos de mi marido, trato de terminar antes. Así puedo tener, compartir tiempo con ellos, ¿no? Ellos vienen generalmente a las 5 de la tarde. Entonces, trato de terminar esos días a esa hora. No puedo siempre porque hay veces que tengo compromisos. Pero de lo contrario, va variando. Va variando. La semana que viene hay días que termino a las 9 de la noche por distintas diferencias horarias con clientes que tengo en distintas partes del mundo. Los viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy voy a tratar de terminar antes a las 4. Porque me gusta. Pero va dependiendo, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene, el lunes, tengo que ir a ver un sponsor a la mañana. Entonces, del gimnasio directamente me voy a ver al sponsor. Voy, cada día cambia. El martes empiezo un seminario también, que es todo el día. Martes, miércoles y jueves. El viernes tengo un mastermind todo el día. Entonces, cada semana va cambiando, ¿no? Pero sí me organizo con anticipación. O sea, con anticipación me levanto y ya tengo escrito todo lo que tengo que hacer. Todas las obligaciones que tengo que cumplir. Y realmente me esfuerzo a terminar lo que digo que voy a hacer en ese día. Es la única forma de lograr lo que querés hacer y de hacer tantas cosas. Y yo antes no era así. Yo era súper vaguita. Siempre fui responsable, ¿no? Pero era muy responsable con otras personas y no conmigo. Conmigo era vaga. Me postergaba. Me dejaba para después. Y tuve que aprender, ¿no? Realmente, sobre todo cuando me puse en esta posición de tener mi empresa, de ser mi propia jefa, de realmente generar la vida que yo quiero para mí. Dije, tengo que cambiar. Tengo que cambiar un montón de cosas. Y una de esas fue la disciplina. Y cumplir con lo que yo que voy a hacer. Bueno, a ver, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Antes de que me vaya. Tenemos 15 minutos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Ay, no puedo. ¿Tus fines de semana son solo de ocio? Depende. Depende, depende, depende. La verdad que trato de realmente desconectar, ¿no? Porque sobre todo cuando uno trabaja con el teléfono y yo tengo mi oficina en mi casa, por ahora, que me encanta porque es cómodo. Pero después también yo trato de cuando salgo de mi oficina y cierro la puerta, desconectar, ¿no? De desconectar y ponerme mi otro sombrero. Mi sombrero de mamá, mi sombrero de esposa, mi sombrero de amiga. Y el fin de semana trato de realmente de dedicar a mi familia, mi marido, a divertirme, a hacer cosas que me gustan, o a tener una cita conmigo misma sola, trato de hacer esas cosas. Pero sí trabajo un poquito a fin de semana, pero nada comparado durante la semana. Durante la semana hay días que puedo trabajar 8, 9, 10 horas y el fin de semana, ¿no? En conjunto si trabajo 2 horas es mucho. Pero hay fin de semana que tengo seminarios, por ejemplo, ahora en marzo tengo uno que es de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, bueno, es así. Es así. ¿Cómo conocí a mi marido? Mi marido lo conocí en Italia. Yo estaba trabajando para AC Milan, que es el equipo favorito de él. Y él fue justo a Milán a ver a su equipo favorito. Bueno, y así nos empezamos nuestra relación. Estuvimos 2 años a distancia. Y después, bueno, yo me mudé a Estados Unidos porque él, lamentablemente, no pudo mudarse a Italia. A mí me hubiera encantado seguir en Italia porque amo Italia. Pero, bueno, así es la vida. Amo también a Estados Unidos. Soy muy agradecida de poder estar acá en un país como Estados Unidos, que tiene muchísimas oportunidades. Tengo que ir a Argentina. Yo también extraño mucho. Hace mucho que no voy a Argentina. No, no soy mamá. Soy segunda mamá. Yo siempre digo, no, mamá de corazón. Todavía no soy mamá. Mi marido tiene 2 hijos que pasan el 50% del tiempo con nosotros. Él no es un papá que solo ve a los hijos del fin de semana. Ellos viven con nosotros el 50% del tiempo. Así que, bueno, cuando están con nosotros, sí, cumplo el rol de mamá, ¿no? Los cuido, los quiero, los guío. Sobre todo a la hija de él, ¿no? Que es increíble cómo crecen. Yo no puedo creer. Ella tiene 9 años, casi 10. Está por cumplir 10. Y, guau, lo avanzada que está. A veces me hace preguntas que yo me quedo, no sé qué contestar. Digo, no es muy chiquita para hacer estas preguntas, ¿no? No es muy chiquita para saber de eso. Pero con las redes sociales, como yo le digo a mi marido, ¿no? Es mejor que sepa por nosotros y no por las redes sociales. Porque en las redes sociales hay mucha información y mucha de esa puede ser mala información, ¿no? O confusa. Entonces, siempre tratamos de tener la puerta abierta para que ella pueda hacernos cualquier tipo de preguntas sin prejuicios, ¿no? Yo tengo muy buena relación con los 2 hijos de mi marido. Sí quiero tener hijos. Obvio que quiero tener hijos. Pero no a corto plazo todavía. Ahora, hoy por hoy, realmente estoy muy enfocada en mi trabajo. Tengo que organizarme un poquito mejor, ¿no? Bueno, yo creo que nunca estamos listos para ser mamá, ¿no? Yo siempre tuve esta cosa de, no, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista. Y es un miedo, una creencia limitante que también tengo que superar. Es algo en lo que estoy trabajando. Pero si me preguntabas hoy por hoy, quiero, pero, bueno, esta fue mi respuesta siempre. No todavía. No todavía. Pero yo creo que ahora estoy más cerca que antes. ¿Qué me motivó a ser disciplinada? Tener mis metas claras. Yo creo que eso fue lo que realmente me motivó a ser disciplinada. Me motivó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Saber qué quiero y a dónde voy. Porque es ahí cuando uno realmente hace lo difícil. Mis uñas, no, no son naturales. Son esculpidas. Y, de hecho, se me rompió una. Que no la puedo ver. Me disturba, realmente. Pero tengo que esperar porque la chica que me hace las uñas realmente tiene, tiene que sacar con anticipación un mes porque está súper ocupada. Entonces, si se me rompe una uña, tengo que esperar mi turno. Y es la semana que viene. Así que van a ver un montón de videos con una uña rota. Pero, bueno, es lo que hay. El mensaje es más importante en este caso. Así que la semana que viene me voy a hacer son uñas esculpidas. A mí me encanta porque son cómodas. Voy una vez al mes. Me hace el diseño y me dura todo el mes. Y, nada, no tengo que estar pintándome cada tres días como hacía antes. Entonces, a mí me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo saber mi meta clara? ¿Dónde puedo empezar? Y, a ver, para tener la meta clara tenés que hacerte esta pregunta. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero, no? ¿Qué quiero para mi cuerpo, para mi mente, para mis relaciones, en mi trabajo? Y, a partir de ahí, uno tiene que fijarse metas, ¿no? Yo tengo, bueno, ustedes saben, tengo varios programas. Uno de los programas más completos que tengo es Empoderamiento y Autoestima de Oro. Ahí van a poder encontrar todo, paso por paso, cómo ser disciplinada. Y no solo, cómo fijarte estas metas, cómo pasar estos sueños, ¿no? A mí me encantaría, qué sé yo, tener una casa, tener este cuerpo. Pero, ¿cómo pasar eso a meta? ¿Cómo traerlo a la acción y a la realidad y cumplirlo realmente? Entonces, esto es muy importante. Además, bueno, en este curso hay mucho más contenido de cómo tener autoestima, cómo sanar tu pasado, cómo romper con tus creencias limitantes. Realmente, en ese curso puse absolutamente todo lo que sé, todo lo que apliqué, todo lo que me ayudó a mí, de cierta forma, convertirme en lo que soy. Porque yo me creo y me creé a mí misma. Yo no nací así. Yo realmente me supero todos los días aprendiendo, estudiando, corrigiendo mis errores. ¿Hacés algún tipo de terapia? No, no por el momento. Tengo coach, obvio. Tengo coach, pero realmente me, yo como conozco muchas herramientas, las aplico yo misma a esas herramientas a mi vida. Yo soy mi propia coach. Y yo creo que todos podemos ser nuestros propios coaches si tenemos la información correcta, ¿no? Hay muchas veces que necesitamos guía. Yo, en este momento, no tengo en lo personal, sí tengo en lo profesional un montón de coach. Pero sí aplico todo lo que sé y todo lo que enseño, lo aplico yo a mi vida. Y yo creo que también muchas veces, ¿no? Al enseñar, veo cosas, me reflejo a mí misma, en cosas que quizás tenga que mejorar o tenga que cambiar. ¿Extrañas misiones? Ay, me encantan misiones. Misiones es una provincia de Argentina donde yo nací, donde crecí, donde viví muchos años de mi vida. Pero extrañar, no, yo suelto, realmente suelto. Suelto todo, suelto relaciones, suelto personas, suelto lugares. Por ejemplo, yo amo Italia, pero solté Italia también. Cuando vivía en España, amaba España. Y al principio me costó muchísimo mudarme a Italia, pero solté. Extrañar, no, está ahí. Misiones está ahí, España está ahí, Italia está ahí. Vuelvo cuando quiera, ¿no? ¿Qué más? Gracias. Gracias. ¿Cómo vencer la pereza? Yo creo que la mejor forma de vencer la pereza es reconocer en qué momento estás siendo perezosa, ¿no? En qué momento. Y condicionarte para romper con esa pereza. O sea, por ejemplo, yo tenía una clienta que, con la que estaba trabajando, que ella me decía, ¿no? Empezó a trabajar y le costaba mucho ir al gimnasio. Ir al gimnasio. Entonces, yo le digo, ¿en qué momento vas al gimnasio después del trabajo? Y yo le digo, describíme paso a paso, ¿qué haces desde que salís de tu trabajo hasta, no, la hora de ir al gimnasio? Ya, bueno, me voy a mi casa, me pongo ropa cómoda, como algo, prendo la televisión y ahí ya me relajo y no tengo ganas de ir al gimnasio, ¿no? Entonces, ese es el momento de pereza. Ese es el momento donde realmente tu pereza crece, donde realmente no tenés ganas porque, ay, ya estoy cómoda, ya estoy cansada. Entonces, una de las formas de solucionar es evitar ese momento. En vez de irte a tu casa directamente después del trabajo, lleva tu ropa del gimnasio al trabajo, cámbiate en el trabajo, condicionarte, condiciona tu entorno para no tener pereza, condiciona, evita esos momentos de pereza. Me cambio directamente en el trabajo y del trabajo voy directamente al gimnasio. Y llego a mi casa, me voy al gimnasio y ahí sí soy toda la perezosa que quiero, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo tener disciplina? Acabo de dar 5 pasos de cómo ser más disciplinada. Para los que se perdieron el vivo, los que acaban de entrar, mis vivos quedan guardados para mi círculo íntimo en mi Instagram. Van a hacer clic en suscripción. Cuesta solamente 10 dólares al mes y además tienen mucha información de contenido. Realmente es lo más económico que tengo ahora para que puedan trabajar conmigo, puedan tener acceso a muchísima información de valor. Y tienen que realmente invertir en ustedes. Invertir en ustedes. Si uno quiere pasar al siguiente nivel, tiene que invertir. A mí esto, realmente aprender esto y aplicarlo a mi vida porque me costaba muchísimo antes. Ay, no sé, ¿no? Porque cuando uno invierte, por ejemplo, en un curso, en un programa, en una suscripción, no es solo que estás invirtiendo en esa persona, ¿no? Estás invirtiendo en vos. Porque vos podés, no es que aprendo y ya está. Tengo que ponerlo en práctica. Entonces, muchas veces dudamos, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí. No, yo no sé si eso va a funcionar. En realidad dudaba de mí. No sé si voy a ser capaz de ponerlo en práctica. No sé si voy a ser capaz de cumplir, capaz de hacer el curso, capaz de terminarlo. Entonces, hay que empezar a ser disciplinadas con todo. Y si quieres pasar al siguiente nivel, necesitas que alguien te lleve de la mano. Muchas veces. Porque es la forma más rápida, más fácil de lograrlo. Yo realmente lo que logré en este último año en mi vida, si no hubiera tenido un coach, lo hubiera logrado en 5 años. Fácil. O sea, en 5 años lo reduje a 1 simplemente porque invertí en mí. Y invertí muchísimo. Pero cada vez que yo invierto, me vuelve 100 veces más. En todas las áreas de mi vida. Y al principio, obviamente, me daba miedo. Porque decía, ay, no, ¿y será? ¿y cómo va a ser? Porque no tenés los resultados ni realmente la certeza de que la inversión es buena, de que vas a tener este retorno, ¿no? Hasta que dije, bueno, basta. Algo tiene que cambiar para que cambie, ¿no? Y si yo no sé cómo hacerlo, cómo lograrlo, necesito buscar a alguien que sí sabe, que sí lo logró. Que sí ya me puede enseñar a cómo no cometer errores, a cómo hacerlo más rápido. Es increíble. No me arrepiento. El año pasado invertí 35.000 dólares en mi educación. Yo creo que ni en toda mi vida invertí lo que invertí el año pasado. Pero esos 35.000 dólares se me volvieron, entraban en mi bolsillo tan rápido, tan rápido. Y el conocimiento no se me va. Nadie me va a sacar lo que yo aprendí. Nadie me va a sacar lo que yo puse acá. Entonces, es importante confiar en nosotros y confiar, obviamente, en el proceso. ¿Cómo estableciste una buena relación con la mamá de los hijos de tu pareja? No tenemos relación, lamentablemente. A mí me hubiera gustado que la situación sea distinta porque, obviamente, hay chicos de por medio. Yo, al principio, siempre traté de tener buena relación, de que me conozca. Yo, por ejemplo, en lo personal, si yo tuviera hijos con mi marido y el día de mañana nos separamos, Dios no quiera, y él está con otra persona, a mí me encantaría conocer a esa persona porque va a ser la persona que va a vivir con mis hijos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo es, me gustaría conocer, me gustaría, no digo una amistad, pero por lo menos tener un contacto, ¿no? Hay chicos de por medio, estamos criando a chicos, ¿no? Y yo formo parte de esa crianza. Entonces, yo, si me pusiera en el lugar de ella, me hubiera gustado, pero pasaban muchas cosas en el medio. No muchos saben, pero tiene muchos problemas. Y, realmente, mi marido tiene una comunicación muy corta. Se comunica a través de una app que está controlada por la corte, porque, bueno, hubo muchísimos problemas legales en el medio. Así que, bueno, yo hace, prácticamente, después de intentarlo, varias veces de tener una buena relación con ella, renuncié. Y empecé a poner mis límites, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a dejar, digamos, hasta que hay un límite entre lo que yo quería y la realidad? ¿No? Y tuve que soltar. Tuve que soltar y tuve que decir, listo, esta persona realmente no tiene mis mismos valores. No es un tipo de persona que yo quiero en mi vida. Y, aunque dolió y aunque costó, tuve que aceptar que, por los chicos, ¿no? Porque yo siempre pienso en ellos, siempre los priorizo a ellos, ¿no? Aunque me duela por ellos, lamentablemente esta es la realidad. Y, lamentablemente, yo no puedo hacer nada por cambiarla. Porque para tener una buena relación se necesitan de dos personas. Yo puse mi parte hasta que después también cerré la puerta. Y yo creo que esa puerta está cerrada por siempre. Encontramos un balance, ¿no? De tener una comunicación directa sobre los chicos después de muchos insultos, de muchas acusaciones, de muchas cosas feas que pasaban en el medio. Ahora, como les digo, acá en Estados Unidos, bueno, creo que es mundial. Hay una app que puede estar controlada por la corte, por los abogados y demás, en donde toda la comunicación es clara y directa. No se puede eliminar, no se puede cambiar para que no haya ningún tipo de problemas. Así que, bueno, no. Pero no tengo ningún tipo de contacto ni de relación. Y mi marido tampoco. Mi marido tampoco. Y es lo mejor. Es lo más sano. Muchas veces es lo más sano, a veces, ¿no? Por los hijos también. Porque tener un contacto y que sea una pelea constante, que sea... No es sano, no es lindo. Para nadie. ¿Te costó mucho mudarte de país? Sí, cuesta mucho. A mí me costó mucho. Pero yo ya sé, como me mudé tantas veces, ya sé el proceso, ¿no? Los primeros tres meses son los peores. Llorás, estás mal, no te gusta nada, te querés volver, extrañás, tenés nostalgia. Yo prácticamente lloraba todos los días. Pero después de esos tres meses, uno ya empieza a acostumbrarse. Llora hace dos años que vivo en Estados Unidos. Y cada vez me gusta más. Me condiciono también para que me guste, ¿no? Al principio, ay, no me gusta, no me gusta. Y cuanto más me repito eso, a ver, hasta un día dije, a ver, Janina, ¿te podés volver a Italia? No. Este es tu lugar, este es tu país, acá te vas a quedar. Y estar lamentándote es lo peor. Entonces, empecé a esforzarme para que me guste. Y, como les digo, es un país en el cual estoy muy agradecida por estar vivo en la potencia mundial, ¿no? Estoy contenta de vivir en Estados Unidos. Se ve una bendecida de poder vivir acá, aunque nunca me hubiera imaginado. Se me hubiera preguntado años atrás. Yo siempre fui amante de Europa. Para mí siempre. Europa fue mi meta, mi sueño, mi ilusión. Jamás, es más, antes de conocerlo a mi marido, jamás vise a Estados Unidos. Nunca, ni siquiera pedí una visa para venir a Estados Unidos porque estaba completamente fuera de mi enfoque y de mi mapa, ¿no? Pero, bueno, estoy feliz y agradecida de poder estar acá. De poder estar acá. ¿Con el idioma tuviste dificultad? En realidad tengo que decir algo. El inglés, yo siempre lo aprendí desde chiquita. Siempre estudié inglés. Si bien lo perfeccioné muchísimo cuando estuve acá, no tuve dificultad porque era un idioma que ya hablaba. Lo que sí me costó mucho fue cuando me mudé a Italia, que no hablaba el italiano. Y aunque sea parecido al español, no tiene nada que ver. Aunque sea muy parecido, no tiene nada que ver. Y estudiar y aprender ese idioma, al principio para mí, nunca voy a aprender. Esto es difícil. Lloraba, 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 lloraba. Y la verdad es que después con el tiempo, lo mismo, teniendo disciplina, estudiando. Estudié tres meses, ocho horas por día el italiano hasta que después lo terminé dominando. Pero me costó al principio. Pero como todo, si le pones tiempo, energía y ganas, vas a dominar cualquier cosa. Un idioma, un trabajo, una profesión, lo que sea. Hay que ponerle tiempo, ganas y energía. Lo mismo, yo cuando empecé a estudiar coach. No es que estudias y ya está. No, tenés que ponerle ganas, ponerle energía, dedicarle tiempo, aprender más, estudiar más. No quedarte. Si hay algo que no te sale, volverlo a hacer una y otra vez hasta que te salga, ¿no? ¿Te casaste con tu marido para vivir en Estados Unidos o se puede establecer allá igual? No, yo no me casé por los papeles. Yo me casé porque tenemos un proyecto y un plan de vida juntos. Pero, a ver, obviamente para poder vivir en Estados Unidos necesitas tener, yo, por ejemplo, jamás viviría ilegal en ningún país. Entonces, obviamente, tengo mi visa en Estados Unidos por familia. Pero, obviamente, para vivir acá necesitas o visa de trabajo o visa familiar. Algún tip para hacer cuando no estás 100% emocional o energéticamente. A ver, yo, como digo, a la mañana siempre me condiciono. Apenas empieza el día, me condiciono para ganar. Empieza con mis afirmaciones. Tengo esta rutina que me ayuda a despertarme de buen humor. Porque, pregúntenle a mi hermana si no, que ya vivió conmigo. Yo antes, siempre a la mañana, era tan, tenía tanto mal humor. Muy mal humor. No, he's not. Tenía, tenía muy mal humor. No, mi marido que está acá, que me dice, esa remera es nueva. Porque, cada vez que me ve algo nuevo me dice, yo, eso es nuevo, nunca te lo vi. Y, sí, es nuevo, mi amor, it's new. Y me encanta. ¿Qué estaba diciendo? Ah, a la mañana, cuando vivía con mi hermana, ella ya sabía. Hasta que yo tenía esta condición con ella. Hasta que yo no te hable, no me hables. Porque ella es una persona que se levanta ya de buen humor y súper contenta. Y a la mañana, y que va a pasar. Yo, tipo, ni abriste los ojos y ella ya tiene planificado toda la semana, ¿no? Y yo necesitaba mi tiempo, mi tranquilidad. Déjame cepillarme los dientes. No puedo hablar si no me cepillo los dientes, ¿no? Entonces, le digo, a ver, vamos a hacer un trato para que esta convivencia funcione. Si yo no te hablo, no me hables. No me hables. Entonces, ¿ahora qué hago en esos minutos que necesito a la mañana? Me condiciono para ganar. Hago mis afirmaciones. Digo mi gratitud. Apenas me levanto de la cama, suena la alarma. ¿Qué haces? Si te levantás y agarrás tu teléfono, mal. Porque te estás condicionando cualquier cosa, puede ser un mensaje, puede ser un email, puede ser un comentario que ves en las redes sociales, te arruine el día. Los 20 primeros minutos de la mañana son los más importantes. Entonces, tenés que condicionarte para ganar. Condicionarte para ganar. Yo me levanto, suena mi alarma. Lo primero que digo, antes de decir, la primer cosa que se me viene a la cabeza es gracias que tengo un día más. Es lo primero que digo. Gracias a Dios que tengo un día más. Y me levanto, me pongo los auriculares y pongo play. Ya tengo grabado mis afirmaciones que va en automático y yo solo repito. Y ahí me voy arreglando, me pongo la ropa del gimnasio. Después voy a la cocina y digo mi gratitud, ¿no? Entonces, eso, uno tiene que tener, ¿qué es lo que te ayuda a vos a estar 100% energética? O a estar 100% bien emocionalmente. Eso que te ayuda, eso que te sirva, hacerlo más. Ponelo en tu rutina. Y cada vez que no te sientas con energía, hacé eso. Esa morning person soy yo. Sí, yo también. A mí no me gusta hablar si yo no me cepillo los dientes. Yo no entiendo. Esa soy yo. Yo no entiendo a las personas que están, mi marido, por ejemplo, pobre. No lo voy a quemar, pero mi marido se levanta, da vueltas, desayuna. Y se cepilla los dientes después. Yo necesito, me levanto y lo primero que hago es cepillarme los dientes. No me hables, no me miren, no me toques, no me nada sin cepillarme los dientes. No puedo. Yo digo, ¿cómo puedes estar ahí hablando y comiendo sin cepillarte los dientes? No sé. No entiendo, pero cada uno es distinto. ¿Dónde naciste? Nací en Posadas, Misiones, Argentina. ¿Cuál fue la terapia que más te sirvió? Yo creo lo que, más de que terapia, lo que realmente me ayudó muchísimo a crecer a nivel, no solo personal, sino profesional, laboral, espiritual. Mi mentor, el que más amo, el que más quiero, el que más sigo es Tony Robbins, que, bueno, hice todos, absolutamente todos los cursos que tiene él, todos los programas que tiene él. Lo sigo muchísimo y yo creo que esa fue mi mejor terapia. Lo mejor que pude hacer. Bueno, me tengo que ir, me tengo que ir. Una pregunta más, ¿más vale sola que mal acompañada? Ni hablar, ni hablar. Hoy justo estaba haciendo un video en el que decía, una mujer segura, con autoestima, elige a su pareja. No está ahí por necesidad. Entonces, si vos elegís a tu pareja, obviamente vas a elegir a alguien que sume, a alguien que realmente traiga, aporta tu felicidad, ¿no? Y esto es importante, porque si uno está por necesidad, te vas a conformar con menos, te vas a quedar en un lugar donde no sos feliz, solo porque tenés esa necesidad o esa dependencia emocional. Entonces, sí, sola, estar sola está bien. Estar soltera está bien. Si realmente no querés tener una pareja, está bien. No dejes que nada ni nadie te diga, ay, no, tenés que casarte, tenés que tener hijos. No, si estás sola y estás feliz, te sentís llena, no sigas por lo que la sociedad te impone o quiere, ¿no? Y sin dudas, más vale sola que mal acompañada. Bueno, me voy. Gracias por estar acá. Nos vemos la semana que viene. No sé a qué hora, pero el viernes tengo un vivo con una invitada muy especial, así que quédense, anótense para seguir mis historias. No se olviden porque les voy a estar informando a la hora del vivo. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a desconectar primero acá. ¿Cómo hago para desconectar todo? Finalizar ahora. Bye, TikTok. Vamos a terminar acá. En YouTube.